Hola a todos y bienvenidos a la clase del día de hoy. Gracias por acompañarme. Voy a empezar a mandar saludos para los que ya están aquí conmigo en esta clase. Saludos para Patricia Lazo Flores, para Astrid Rosales, para Araceli Pérez, para Cristina Garibaldi, para Arges Dicentrando y dejando mi like. Muchas gracias, Arges. Para Astrid Rosales, ya dejé mi like marcando asistencia. Gracias, Astrid. Saludos también para Lovely Manzueta. Saludos para José Sarango. Saludos para Carlos Gallardo, que también dice que ya dejó su like. Muchas gracias por el apoyo. Aquí Arges Dicentrando y dice, solamente hay 10 likes chicos y ya estamos 22, vamos. Así es, hay que dejar ese like. Saludos aquí Cristina, saludando a todos. Saludos, saludos para Aide Melian y también saludos especiales para Astrid Rosales, que me está apoyando. Con un donativo por 5 dólares, muchas gracias Astrid por tu generosidad y que Dios te lo multiplique. Y pues bien, recordemos que estas clases en vivo gratuitas y públicas, ¿verdad? Están en peligro de extinción. Así que va a ser muy importante que si estás mirando la transmisión y quieres que este curso se dé completo de los cuatro niveles básico, intermedio, avanzado y experto, va a ser necesario que cada transmisión llegue a los 100 likes. Si no llegan a los 100 likes para el miércoles 14 de agosto, que es hasta la fecha en donde van a tener oportunidad aquellos que son espectadores y suscriptores. Si no llegamos a los 100 likes por transmisión, estas clases van a pasar a ser exclusivas para los que son estudiantes VIP, es decir, aquellos que están pagando una membresía y solamente seguirán estas clases privadas para ellos. Aquí también quiero agradecer a Arges por su apoyo económico. Muchísimas gracias, Arges, por tu generosidad y que Dios te lo multiplique. Pues muchas gracias a todos los que me acompañan, los que apoyan con su like. Muchísimas gracias. Esto les va a ayudar a que se mantengan las clases gratuitas públicamente. Aquí también Adriana Muñoz va llegando. Bienvenida, Adriana. Y pues bien, vamos a pasar a nuestra clase. Pero como siempre, ya saben que me gusta dar agradecimientos especiales para aquellos que me apoyan con sus donativos. Y estos agradecimientos especiales son para Astrid Rosales, para José Méndez y para Griselda Rivera, que me apoyaron con un donativo en la transmisión pasada. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por su generosidad y que Dios les multiplique abundantemente. También quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter. Es completamente gratis. El enlace lo encuentras en la descripción y ahí tendrás los mejores tips de aprendizaje en tu correo electrónico. Es gratis, así que te conviene inscribirte gratis. Y también para aquellos que me siguen apreciando y como lo han hecho en estos momentos Astrid Rosales y Arges, estás invitado a dejar un donativo por la cantidad que tú desees. Esto no es obligatorio, es completamente opcional, pero si nace en tu corazón apoyarme con un donativo por las clases, pues entonces puedes hacerlo directamente en la caja de chat. Hay un símbolo de dólar, haz clic ahí y eliges la cantidad que desees dejar. Y si estás viendo esta transmisión en vivo, de todos modos puedes dejar tu donativo simplemente en la parte inferior del video. Encuentras un botón que dice gracias, también un ícono con el signo de dólar, presionas ahí y listo, dejas la cantidad que tú desees. De antemano, muchas gracias por tu generosidad. And now let's begin with this lesson. This is intermediate level and this is lesson number 34. And today's goal is a how to say it. La meta de hoy va a ser un how to say it to actually gain more comprehension para tener más comprensión del idioma, ya que los how to say it, ahora los voy a estar haciendo por separado porque a veces no nos alcanza el tiempo, pero los how to say it son muy importantes porque no solamente aprendemos vocabulario nuevo, además aprendemos a veces estructuras exclusivas del idioma inglés que no puedes utilizar pensando de español a inglés. Por eso los how to say it pasan a ser tan importantes y por esa razón estaremos dándole un espacio exclusivo a los how to say it también. So in this lesson, we're going to review the words to and bury and we're going to do the how to say it. En esta lección vamos a ver un repaso de las palabras to y la palabra bury. Y también vamos a hacer nuestro ejercicio de cómo decirlo. So if you are ready, let's begin with to and bury. Ok, tanto to como bury traducen como muy. Sin embargo, to refleja algo negativo, mientras que bury refleja algo positivo, como les había enseñado previamente. Estoy haciendo este repaso porque van a necesitar aplicar correctamente, van a tener que elegir entre el to y el bury en el how to say it. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo voy a la tienda y estoy buscando un librero grande y yo le digo al vendedor que I'm looking for a bookcase, ¿verdad? Y él me enseña uno y me dice, I think you like this one. Creo que te va a gustar este y cuando yo lo veo, veo que está grande y es lo que yo estoy buscando. Y digo, oh, that's very big. Eso quiere decir que me gustó, que es lo que estoy buscando. Entonces, bury refleja, como ven aquí, algo positivo. Eso es lo que refleja el bury, algo que sí me agrada, ¿de acuerdo? En cambio, el to refleja algo negativo. Por ejemplo, si yo estoy buscando un librero, pero igual el vendedor me muestra, ah, mira, I think you like this one, creo que te va a gustar este. Y yo veo el librero y veo que es demasiado grande para el espacio que yo lo necesito. Entonces, yo digo, oh, that's too big. Lo que le estoy diciendo al vendedor, ¿sabes qué? Está muy grande, muéstrame otro más pequeño. Ok, entonces, that's very big, quiere decir que sí me gustó, que es lo que estoy buscando. Y si digo, that's too big, quiere decir que no lo necesito, que no es lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, también yo puedo decir, he speaks very loud. Él habla muy fuerte o he sings very loud. Él canta muy fuerte, refiriéndonos de que de alguna manera es bueno que él hable así. Pero si yo digo, he speaks too loud, es porque me molesta que hable muy fuerte. Entonces, como pueden ver, el bury va a reflejar algo positivo, mientras que el to refleja comúnmente algo negativo. Entonces, que les quede claro, tomen su cuaderno, hagan su notita, porque vimos el bury, el to, y también vimos el so. Que el so también se puede traducir como muy o como tan. ¿Verdad? Como esto es tan grande que no lo puedo creer. So big, tan grande. Pero bien, nos vamos a enfocar el día de hoy en la palabra to y en la palabra bury. ¿Ok? Y quiero recordarte que estamos en cuenta regresiva y que estas clases gratuitas públicamente están en peligro de extinción. Así que si las transmisiones no llegan a los 100 likes, estas clases van a dejar de salir públicamente. Yo voy a seguir subiendo contenido, como ustedes saben, porque a esto me dedico. Voy a seguir subiendo contenido a mi canal, pero no un curso secuencial. O sea, no un curso que te lleve de cero al bilingüismo total. O sea, que van a hacer clases en general, como ha sido en el pasado, pero nunca un curso que te lleve de cero al bilingüismo. Así que si no logramos llegar a los 100 likes, la última transmisión será el día miércoles 14 de agosto. Tenemos unas tres semanas aproximadamente para que las transmisiones empiecen a llegar a los 100 likes, ya que la transmisión anterior solamente agarró 46 likes. Y esto después de haber sido transmitida, sin embargo, hubo cerca de 300 vistas. O sea, hubo cerca de 300, pero únicamente 46 likes. Así que si quieres que este curso se lleve de cero al bilingüismo, los cuatro niveles públicamente y gratuito, pues entonces asegúrate de dejar tu like. De lo contrario, esto va a pasar a ser historia públicamente, pero no historia para los que ya son estudiantes VIP con una membresía de pago. Ellos van a seguir teniendo sus clases en vivo, pero van a ser privadas, no van a estar al público. Así que apoya mi contenido dejando tu like ahora mismo. En la parte inferior del video encuentras el icono de pulgar arriba, haz clic ahí y listo. Es gratis y no te cuesta ni un solo centavo. Ok, so now we have finished seeing the words to and bury. Now we're going to begin with the how to say it. Vamos a comenzar con el how to say it, pero antes de eso voy a pasar rápidamente a los comentarios para ver si hubiera algo más que ver por aquí. Pues muy bien, me había quedado con Adriana Muñoz, la había saludado, José Méndez llegando. Good evening, José. Y aquí también Aydé Melian apoyándome con un donativo. Muchísimas gracias, Aydé, por tu generosidad y que Dios te lo multiplique. Aquí también tenemos a José Méndez también apoyándome con ese donativo. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Pues bien, vamos a ver aquí quiénes son aquellos que me han apoyado en esta transmisión. Que tenemos a Asti Rosales, tenemos a Arges y tenemos a Aydé Melian que dice que celebremos su primera compra. O sea que está ella por primera vez apoyándome con un donativo. Muchísimas gracias, Aydé. Espero que no sea el último, ¿verdad? Gracias. Y también José Méndez. Muchas gracias, de verdad gracias. Y que mi señor y salvador Jesucristo multiplique su generosidad abundantemente. Gracias por apoyarme en todo momento. Y bien, y aquí Arges dice, dejen su like. Vamos, please. Así es, así es, tienen que dejar su like si quieren que estas clases se mantengan gratuitas públicamente. Ahorita viendo aquí, dice que ya han entrado en total 30 personas. Ahorita usuarios simultáneos me aparece que son 27, pero únicamente 24 me gustas. Entonces, hay 30 personas y 24 me gustas. O sea que faltan 6 de ustedes en dejar su like. Así que si estás disfrutando, estás aprendiendo tanto pronunciación, fluidez, y te está quedando claro el idioma inglés, y quieres mantener estas clases gratuitas, pues vas a tener que dejar ese like. De lo contrario, van a pasar a la historia. Aquí Aide Melián dice, ya lo hice una vez anteriormente, pero no era una clase en vivo. Ah, sí, Aide, entonces estás celebrando tu primer donativo en vivo y en directo, ¿verdad? Pues muchas gracias, Aide, nuevamente por tu generosidad. Ahora sí vamos a disfrutar de nuestra clase. Como les digo, no se vayan a frustrar por palabras que no conozcan, porque aquí las vamos a aprender. Estaremos aprendiendo palabras nuevas, estructuras nuevas, que van a poder utilizar en el día a día para sonar como hablantes nativos. Así que, if you are ready, let's begin. Si estás listo, vamos a comenzar. So tell me, how do you say, el jefe de Michael habló con él el día de hoy. Así que, escribe en los comentarios, ¿cómo dirías tú en inglés? Entonces, el jefe de Michael habló con él el día de hoy. Así que, ya saben, aquí tengan cuidado con los possessive nouns, los posesivos que aprendimos en el nivel básico. Y, de todos modos, recuerda, todo esto sirve también de refuerzo, porque esto te va a hacer recordar cosas que ya aprendiste y que quizás no has utilizado con frecuencia. Así que, si te equivocas, no te preocupes. Si tienes dudas, de todos modos, escribe una respuesta, porque recuerda que de los errores aprendemos. Si te equivocas, yo te voy a poder corregir en tiempo real y te va a ayudar a evitar estos errores de manera constante. Ok, so now, let's go back to the comments and check the answers. Vamos a regresar a los comentarios para revisar las respuestas. Muy bien, aquí Astrid Petro. Good evening, bienvenida. Aquí Aidea Melian dice, sí, porque aprendí, jaja, aquella vez que fue con ayuda. Ahí está, fíjate. Siempre vamos a estar aprendiendo. Y de aquí, como les digo, muchos de ustedes quizás no notan, pero su inglés ya no es el mismo. El inglés que ustedes tienen ya no es el mismo de cuando iniciamos a la fecha, porque pueden ustedes comprobar que han estado teniendo respuestas correctas. Eso es un indicador, un resultado y una manifestación verdadera de que su inglés ha mejorado bastante. Aquí saludos también para Rosaura Mendoza. Y aquí Adjes escribe y dice, Michael's boss talked to him today. Así es nomás que sabes qué. Habló es pasado. No habla él, sino habló. Ok, recuerden que vimos, me parece, que hoy tuvimos ocho clases completas sobre el pasado simple y sus verbos en pasado. Aprendimos muchos verbos y además aprendimos las reglas de cómo se escriben, cómo se pronuncian según la escritura. Así que aquí, Adjes, aquí nomás este verbo talk, hay que ponerlo en pasado. Astrid Rosales escribe, Michael's boss spoke with him today. Aquí también está bien, no más que cuando normalmente usamos Astrid, y te voy a recordar, muchos confunden talk y speak, ¿verdad? Porque ambos traducen hablar. Pero la palabra speak la usamos para los idiomas. Por ejemplo, I speak English o I speak Spanish. Cuando es de idiomas, usamos speak. Cuando es de hablar en general, usamos talk. Ok, y muy bien, aquí tenemos también, a José Méndez escribe, Michael's boss spoke with him today. Bueno, lo mismo, José, que le acabo de decir a Astrid, usen speak cuando refiere a hablar idiomas, y usen talk cuando refiere a hablar en general. Ok, y por cierto, la palabra boss es B-O-S-S, José. Ok, Astrid Petro escribe, Michael's boss spoken with him today. Ok, mira, todavía no les he enseñado a Astrid Petro, no les he enseñado los verbos en pasado participio. Hemos aprendido verbos en forma base, verbos en infinitivo, verbos en gerundio, es decir, los que terminan con ING, y hemos visto verbos en pasado. Son los únicos que hemos aprendido. Todavía no les he enseñado los participios. Eso los vamos a empezar a ver hasta el siguiente nivel. Ok, y Adriana Muñoz escribe, Michael's boss talked to him. Fíjate que esto de today's day, esto está mal, Adriana. Ok, vamos a ver aquí, Aide Melian dice, Michael's boss spoke with him today. Ok, Aide, hay que el spoke, como les dije, esto sí es el pasado de speak, pero como mencionaba, usamos talk para hablar en general, speak cuando hablamos de idiomas. Ok, vamos a ver aquí, Araceli Pérez, Michael's boss talks with him today. Bueno, aquí Araceli Pérez, nomás el verbo lo pusiste en presente tercera persona. Ok, Arges dice, Michael's boss talked to him today. Muy bien, ahí lo tenemos ya. Y ahorita voy a explicar, porque quizás van a ver entre un to y un with, pero ahorita lo vemos. Ramiro Moreno escribe, Michael's boss talked with him today. Yes, that is a correct answer. José Méndez, Michael's boss talked with him today. Yes, good job, José. José Membreno, tarde, pero seguro, yo siempre dejo mi like, si será así como lo dejo. Ok, sí, nomás hay que presionar el pulgar arriba, abajo del video, y con eso estarás dejando tu like, José. Astro Sal escribe, Michael's boss talked with him today. Yes, that is a correct answer. Patricia Lazo, Michael's boss talks, ok, aquí talks, es habló en pasado, ya habló, no está hablando ahorita, ok. Astrid Petro escribe, Michael's boss talked to him today. Excellent, ok, now let's go back to the class and check the answer. Vamos a regresar a la clase y ver la respuesta correcta. Esto lo decimos, Michael's boss talked with him today. Esa es la respuesta correcta. Y también para los que pusieron to talk to him, también se puede utilizar de esa manera. Pero normalmente decimos el to cuando digo, hey, you need to talk to him. Es cuando yo te estoy enviando hacia alguien a hablar con él. Eso es hablar con él. Ya cuando están los dos, talk with, estoy con, verdad, estoy con alguien. Entonces es talk with. Pero comúnmente no es una regla como tal. A veces decimos talk to him. I talked to him yesterday, por ejemplo. Hablé con él ayer. También usamos el to, pero lo mejor sería usar el to cuando tú estás diciendo que vas a dirigir a alguien a hablar con alguien. En este caso, talk with him today, porque ambos estaban cara a cara. Y el jefe de Michael habló con él hoy. Pero quiero decirles que estoy contento porque sí aplicaron correctamente el possessive noun. Eso estuvo excelente. Señal de que tenemos respuestas acertadas. Ok, next. Recuerden, aquello que ustedes vean y la palabra o palabras que no sepan decir en inglés, pónganlas en español. No importa. Pueden escribir inglés y español porque van a estar aprendiendo vocabulario y vamos a aprender estructura. En estos how to say it. Así que lo que no sepas en inglés, escríbelo en español. Y lo que sí sepas, ponlo en inglés. Tell me, how do you say? En general, él no cree que a Michael le esté yendo muy bien en el empleo. En esta frase probablemente va a haber muchos errores, pero no es porque no sepan. En realidad es porque aquí ya no podemos traducir literal, que por cierto les voy a enseñar una expresión. Una vez que veamos la respuesta, si empiezo a ver que hay muchas respuestas incorrectas, me voy a regresar inmediatamente para ver la respuesta correcta y explicarles a detalle. Así que tell me, how do you say? En general, él no cree, o sea, él, el jefe, él no cree que a Michael le esté yendo muy bien en el empleo. O sea que no está satisfecho con su trabajo. Es como cuando decimos, para que te vaya bien en la vida, tienes que, y pones el consejo, ¿verdad? Entonces, en el español de México decimos para que te vaya bien en la vida, para que te vaya bien en el trabajo, para que te vaya bien con tu esposa, para que te vaya bien con tus hijos, para que te vaya bien con tus vecinos. Y usamos para que te vaya bien, en este caso, para que le esté yendo bien, ¿verdad? Así que, si no lo saben, no se preocupen, pasaré rápidamente a mostrar la respuesta. And let's go back to the comments now. Regresando a los comentarios. A ver, voy a leer, no recuerdo si leí. A ver, de la anterior, Rosalba Mendoza, Michael's boss, talk to him today. Nomás te faltó el with, o el to. Patricia Lazo, Michael's boss, talk with him today. Así es, nomás la palabra with, es W-I-T-H. Está correcta la estructura. José Membreno, Michael's boss, talk to him today. Está bien. Carlos Gallardo, Michael's boss, talk with him today. También está bien esto, de la diapositiva anterior. Astrid Rosales escribe, overall, he doesn't think Michael is doing very well at the job. Estuvo casi perfecta, casi perfecta, Astrid. Ahorita vas a ver, pero felicidades, eh, felicitaciones. María Ortiz escribe, buenas noches profesor, ya dejé mi like, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, María Ortiz, por el apoyo a la transmisión, igualmente, que Dios te bendiga. Astrid escribe, in general, he doesn't think, to Michael, he's going very well at the job. También estuvo cercas, estuvo cercas. Ok, a ver, ahí de Emelian dice, in general, he does not believe. Bueno, hasta ahí, bueno, voy a pasar la respuesta, porque esta puede ser, como les digo, puede que de repente, se les complique un poco, pero aquí es lo bueno, cuando algo se complica, y que no saben, ahorita van a aprender, van a saber, cómo se dice, check it out, véanlo, bien, en general, in general, y luego, he doesn't think, Michael is doing very well, y a esta Astrid, solamente, le faltó, esta de aquí, mira, en vez de, at the job, is on the job, recordemos que, at, es para dar, la ubicación específica, de lugares en la ciudad, at the movie theater, at the grocery store, at the, no sé, cualquier lugar, at the hotel, at the clinic, at the ice cream shop, entonces, prácticamente, Astrid tuvo una respuesta, 100% correcta, en estructura, y solamente, aquí, well on, entonces, les decía, que, en inglés, para decir, para que te vaya bien, en la vida, en inglés, decimos esto, to do well in life, y lo que sigue, por supuesto, entonces, cuando tú le quieres, aconsejar a alguien, para que te vaya bien, en la vida, por ejemplo, para que te vaya bien, en el trabajo, hazle caso, a tu patrón, un ejemplo, entonces, to do well, on the job, o to do well, in life, así que, si, esta sería una, para que te vaya bien, en la vida, to do well in life, o, to do well, on the job, to do well, on the job, ok, entonces, ahí lo tienen, cuando quieran expresar, ustedes, para que te vaya bien, en la vida, ustedes van a decir, to do well in life, y después, el consejo, verdad, comúnmente, to do well in life, vamos a ponerle aquí, puedes decir, you have to, y lo que sigue, ok, lo mismo, para to do well on the job, you have to, así que, esta estructura, memorícenla, porque no tiene una traducción literal, porque, ya ven que, por ejemplo, me parece que, adhesusó going, porque, yendo de ir, verdad, pero, como pueden ver, el estadounidense, piensa diferente, de como pensamos, los latinoamericanos, ellos usan el verbo, hacer, aquí, literalmente, es hacer, bien en vida, o sea, es así de cortito, es en inglés, entonces, ya una vez, explicando eso, me regreso rápidamente, a la respuesta, in general, he doesn't think, Michael is doing, very well on the job, ok, good job, buen trabajo, next, vamos con la que sigue, look at the picture, and tell me, or look at the slide, carefully, and tell me, how do you say, él tiene que mejorar, según el jefe de Michael, él teclea muy lento, aquí va a poner, escribe, pero nosotros, en inglés, cuando decimos, escribir, pero en un teclado, usamos otro verbo, que ya hemos aprendido, entonces, para que no hubiera confusión, porque aquí decimos, a ver, escribe un mensaje, aunque sea en teclado, usamos el verbo, escribir aquí, en México, comúnmente, es, rara vez, vas a escuchar a alguien decir, ah, teclea esto, ¿no? pero el verbo, es teclear, en inglés, por eso lo puse, para que, pudieran ustedes, verlo con más claridad, entonces, él teclea muy lento, o sea, que aquí ya nos indica, que él usa un teclado, para escribir, así que esto sería, según el jefe de Michael, él escribe muy lento, pero escribe en dónde, en un teclado, entonces, para evitar eso, le puse teclea, muy lento, o sea, que parte, por lo que el jefe de Michael, habló con él, es que no está satisfecho, con su trabajo, o sea, tiene que mejorar, al parecer, quizás, si tiene que sacar, vamos a imaginar, dentro de su jornada laboral, 100 correos, quizás está sacando 30, y el jefe quiere que saque 100, entonces, para que él pueda sacar 100, tiene que teclear más rápido, ok, así que escribe en los comentarios, como dirías en inglés, él tiene que mejorar, según el jefe de Michael, él teclea muy lento, y ahora, vamos a volver a los comentarios, y ver sus respuestas, ok, vamos a ver, ahí de Melian, dice, olvidé lo otro, del cartel, no entendía, qué te refieres ahí, de discúlpame, te referías a, el resto de la diapositiva, ok, Carlos Gallardo, escribe, overall, he doesn't think Michael, is doing very well on the job, ok, aquí nomás, que acuérdense, que era in general, en general, ok, overall, es como sobre todo, ok, José Membreno, escribe, even he doesn't think Michael, is doing very well on the job, ok, José Membreno, nomás, él, en general, decimos, in general, ok, porque el even es, aunque, por ejemplo, tú escribiste José Membreno, aunque él no cree, Michael, y aquí, bueno, esto sí, is going no, ok, Ramiro Moreno, escribe, in general, he doesn't think, después de ese think, no ocupamos el to, ok, he doesn't think Michael, is, nomás, que tampoco usamos going, como acabo de explicar hace un momento, usamos doing, en, para decir yendo, pero cuando no yendo de caminar, o de conducir, o de un avión, sino yendo de, de mejora de moral, de vida, usamos doing, en inglés, en lugar de going, ok, así que, en lugar de is going, is doing, very well, recuerden eso, cuando estamos hablando, de hacer algo, no de, ir a un lugar, van a usar el doing, o el do, Astrid Rosales, escribe, he has to improve, ok, aquí, te voy a recordar, nomás algo Astrid, recuerdan los comparativos, o sea, él está haciendo, una cosa, y tiene que mejorar, o sea, tiene que hacer, lo mejor, ahí vamos a comparar, lo que hace, de cómo lo está haciendo, perdón, de cómo lo debería de hacer, o sea, tiene que mejorar, entonces, he has to improve, literalmente, él tiene que mejorar, así es como, está aquí, pero como estamos comparando, ahorita vas a ver, y vas, y aquí dice, according to Michael's boss, he types, very slowly, ok, estuvo también Astrid, estuvo casi perfecta, tus frases, tu frase, ahorita, tu párrafo, ahorita vamos a ver, es que ahorita no quiero, decir, verdad, para ver si alguien la saca correcta, Adriana Muñoz escribe, he has to improve, according to Michael's boss, he types, very slowly, ok, también, están casi perfectas, estas frases, pero ahorita van a descubrir, por qué, tuvieron un pequeño error, ok, aquí dice, he has to improve, ok, aquí también puso, que debe mejorar, according to Michael's boss, he types, ok, aquí, slower, acuérdate, si vas a decir type, vas a describir la acción, que este clear, esa es una acción, tendría que haber sido adverbio, pero no es ese, de todos modos, ok, a ver, ahí de Melian, escribe, he has to improve, Michael's boss, think, he types, too slowly, ok, aquí nomás faltó, fíjate, aquí estuvo más, hubo una palabra correcta, y, y algo que le faltó, voy a leer, a ver más rápido, aquí, he has to improve, according to Michael's boss, he types slower, aquí usó un comparativo también, pero, era de que tiene que mejorar, bueno, el de improve, bueno, ahorita lo vamos a ver, Daniel Godinez, he needs to give better, él necesita dar mejor, no, aquí nos equivocamos, Daniel, incluso te faltó mucho por traducir, José Membreno, the Michael's boss says, that he has to improve, he types very slow, no, algunas cosas y otras no, por, leo el último, Carlos Gallardo, he has to improve, according to Michael's boss, he types very slowly, ok, now, let's go back, vamos a ver, como decimos esto, verdad, empecemos por, he has to do better, to do better, to do better es mejorar, verdad, he has to do better, he has to improve, también, pero tenemos que usar comparativo, recuerden que estamos comparando, cómo lo hace, de cómo lo debería de hacer, por esa razón, el he has to improve, aquí no aplicaría del todo, aunque también es correcto, o sea, estaría, es válido decir, he has to improve, verdad, pero si dices, he has to improve, comúnmente dirías, on the job, he has to improve on the job, tiene que mejorar en el trabajo, ok, así que en el comparativo, para evitar esa frase larga, decimos, he has to do better, tiene que mejorar, y ahora, si according to Michael's boss, he types, y lo que acababa de explicarles, al principio, recuerden que hicimos un repaso, de las palabras berry, y la palabra to, que cuando algo, refleja negativo, decimos to, en lugar de berry, porque según, el jefe de Michael, él teclea, muy lento, o sea, que no le gusta, que teclee lento, ok, es por eso, que el jefe, cree que Michael, debe mejorar, porque no está satisfecho, como teclea, y, aquí, otra cosa, es que ocupábamos, un adverbio, porque ocupábamos, el adverbio, recordemos, que el adverbio, describe, la acción, realizada, por el sujeto, en este caso, Michael, teclea, la acción, es teclear, ok, y, tenemos que usar, un adverbio, en lugar, de ese comparativo, ok, espero, esté quedando claro, si no, recuerden, que pueden decir, dejarme sus dudas, en los comentarios, como lo estoy explicando, y les he dicho, son cosas, que ya les enseñé, sobre adverbios, sobre comparativos, sobre superlativos, sobre adjetivos, son cosas, que hemos ido aprendiendo, durante el curso, algunas, están acertando, muy bien, pero recuerden, he types, he reads, he cooks, he drives, cualquier, acción, realizada, por el sujeto, para describir, esa acción, necesitamos adverbios, los adverbios, es el adjetivo, pero, con la terminación, el i, o sea, que el adjetivo, se convierte, en adverbio, ok, y pues bien, antes de continuar, quiero contarte, sobre mi membresía, VIP, de inglés sin estrés, por si no la conoces, que te lleva, de cero, al bilingüismo total, esta es una membresía, a la cual, tienes acceso, inmediato, a diez cursos, de inglés, entre ellos, un curso, que titule, esenciales del inglés, un curso, de inglés, en 30 días, para que te puedas, comunicar en inglés, en cuanto antes, un curso, de pronunciación, exclusivo, para que puedas, sonar, como nativo, del idioma, un curso, de fluidez, también, para que dejes, de hablar lento, y pausado, y también, tendrás acceso, a las clases, en vivo, ya transmitidas, con material didáctico, de YouTube Live, que son clases, especializadas, que estoy dando, para llevarte, de la mano, explicándote, paso a paso, y para que puedas, responder yo, tus dudas, en tiempo real, o sea, que tienes mi apoyo, detrás, todo el tiempo, durante tu aprendizaje, nunca, te sentirás solo, aprendiendo inglés, ya que hay muchas personas, que como autodidactas, no se les da, porque a veces, les falta motivación, o a veces, tienen dudas, y nadie se las resuelve, pues bueno, conmigo, tienes mi apoyo, detrás, durante todo el tiempo, de aprendizaje, también encuentras, el curso de nivel básico, encuentras dentro de, de mi escuela online, también el curso completo, de inglés intermedio, también el curso, de nivel avanzado, también el curso, de nivel experto, y también, un curso, de ciudadanía americana, entre otros, que hay, hay más cursos, pero esto que ves aquí, es lo que tienes acceso, inmediato, en mi membresía, de inglés sin estrés, también podrás, descargar hojas de estudio, estas las puedes imprimir, para que estudies cómodamente, además, también, encuentras, alrededor de, 400 tarjetas didácticas, para que aprendas, de forma visual, y no solo eso, cuentan con pronunciación escrita, para que hables inglés, leyendo en español, es una forma, más fácil, de memorizar, porque ayudas a tu cerebro, utilizando los ojos, y relacionando, lo que, vas aprendiendo, también, tendrás acceso, a descargas, de revistas, también, podrás descargar, libros de estudio, además, también, podrás, descargar, crosswords, o crucigramas, en Word Search, y sopas de letras, para que aprendas, mientras te diviertes, para que te relajes un poco, acceso a más de 100 exámenes, para que vayas evaluando, tu progreso, y también, encuentras, varios ejercicios, de listening, para desarrollar, tu habilidad auditiva, entre ellos, encontrarás, un salón, titulado, English Gazette, otro, titulado, como English Stories, otro, titulado, como Global Exchange, y otro, titulado, como Around the World, además, también, encontrarás, dentro de estos ejercicios, de listening, un salón virtual, titulado, English Music, también, podrás descargar, la lírica, de la canción, que escuchas, para que aprendas, también, por medio de música, también, encontrarás, y lo más reciente, es un salón, que titulé, English Podcast, este también, te va a ayudar, a desarrollar, tu habilidad auditiva, de estas, normalmente, van a, va a haber disponibles, dos, o tres nuevos, English Podcast, cada mes, perdón, y, todo esto, está dentro, de mi escuela online, en mi membresía, inglés sin estrés, para que aprendas, de manera didáctica, y divertida, desde la palma, de tu mano, a la hora, que quieras o puedas, o sea, que con todo este contenido, ahora sí, puedes sentir, que lograrás, hablar inglés, con fluidez, con confianza, con claridad, y correctamente, y todo esto, se debe de vender, por un costo, mucho más, pero como siempre, apoyo a la comunidad, latinoamericana, todo, puedes acceder, a todo esto, y todo lo que no mencioné, que ahí hay también, por sólo, un dólar, y treinta y tres, centavos, al día, un precio, que se ajusta, en tu bolsillo, que comúnmente, es mucho menos, que lo que te cuesta, un cafecito, en la tienda, de la esquina, verdad, está, súper económico, para que puedas, aprender inglés, verdaderamente, esto es, membresía VIP, inglés sin estrés, que te llevará, de cero, al bilingüismo total, así que, si estás interesado, déjamelo saber, en los comentarios, para dejarte, en enlace, para que vayas, y conozcas, los detalles, de mi membresía, inglés sin estrés, ok, moving on, vamos a continuar, bueno, bien, antes de dejar esto, voy a pasar, rápidamente, a los comentarios, para ver, si alguien, tiene alguna duda, ok, aquí, corrigiendo, Astrosales, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, ahí está, todo perfecto, Carlos Gallardo, escribe, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, excellent, Carlos, se fijan, cómo están corrigiendo, por eso les digo, tienen que escribir, aunque se equivoquen, porque yo, los voy a corregir, y después, hacen ustedes, la corrección, y así, se les va quedando, en la mente, para que después, lo puedan hablar, naturalmente, Araceli Pérez, escribe, o adhes, no recuerdo, si lo leía, a ver, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, muy bien, Araceli Pérez, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, excellent, Adriana Muñoz, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, excellent, María Ortiz, he has to do better, according to Michael's boss, he types too slowly, excellent, Ramiro Moreno, he has to do better according to Michael's boss, he types too slowly, excellent José Membreno, he has to do better according to Michael's boss, he types too slowly excellent, fíjense como pueden ver yo les puedo asegurar que ahora en este momento donde nos encontramos en el curso, ya incluso escribir el inglés se les está empezando a ser más familiar, ya no se les hace tan desconocido, ya no se les hace tan complicado, recuerdan toda la cantidad de errores ortográficos que tenían cuando empezamos, o sea hasta con palabras muy básicas tenían errores de escritura y que está pasando ahorita ustedes son testigos ustedes son un testimonio vivo de que ahora ya teclear o escribir las palabras en inglés se les hace más cómodo se les hace más natural ya no ven el inglés como algo raro sino que empiezan a sentirse cómodos con esa escritura del idioma inglés ok, pues para alcanzar a terminar vamos a continuar porque nos faltan creo que tres diapositivas o cuatro vamos a empezar aquí ok, tell me, how do you say? como se dice? él debería de teclear más rápido además él habla en el teléfono muy rápido recuerden que aquí son quejas así que cuando está diciendo además o sea le está sumando a las quejas que tiene el patrón con Michael y por esa razón él habló con él esta mañana ¿de acuerdo? así que how do you say? él debería de teclear más rápido además él habla en el teléfono muy rápido pero de antemano yo quiero felicitarlos sobre todo aquellos que se nota que están estudiando que se nota que después de mirar esta lección en vivo hacen su tarea y estudian y practican porque muchos han pensado que con ver esta transmisión ya aprendieron que es lo que les platicaba que ahorita YouTube está infestado de videos ¿verdad? donde aprendes algo en ese momento ah mira qué interesante eso yo no lo sabía sí pero como no lo estudias y como no lo practicas una semana después ya no te acuerdas o sea que fue en vano el tiempo que invertiste en mirar el video en cambio cuando tú miras una clase te la estoy explicando estás haciendo notas y después estudias y practicas eso es un verdadero estudiante que tendrá un verdadero resultado incluso hablar inglés es un resultado eso es realmente cuando tú hablas inglés es un resultado ¿de qué? pues del estudio y la práctica que has llevado a cabo o sea hablar inglés no es un milagro caído del cielo hablar inglés es un resultado de unas acciones que tú llevas a cabo por eso yo uso un dicho verdad que el éxito al bilingüismo es la suma de pequeños esfuerzos que se realizan día con día o sea entonces hablar inglés es un resultado de unas acciones previamente realizadas así que felicito a todos aquellos que yo veo que están teniendo un avance extraordinario porque si están estudiando y aquí se demuestra justamente en vivo y a todo color se demuestra que están estudiando y echándole muchas ganas o sea que ya tienes una garantía de que lograrás aprender inglés verdaderamente y ahora vamos a volver a los comentarios ok vamos a ver vamos a ver donde me quedé ok a ver aquí Arges tiene la primera dice Arges he should he should type ok Arges te recuerdo los comparativos como son los comparativos en español en español usamos la palabra más y un adjetivo más rápido más lento verdad entonces recuerda que los comparativos en inglés de una sílaba es el adjetivo pero le sumamos dos letritas al final para que se convierta en comparativo o sea que fast quiere decir rápido y si yo quiero decir más rápido yo no digo very fast yo digo faster faster y agrego el er y ya es un comparativo y quiere decir más rápido y con los adjetivos que son de dos o más sílabas usamos la palabra more y el adjetivo se queda igual solo con la excepción de aquellos que son de dos sílabas pero terminan en y que cambiamos la y por y latina y le sumamos er ok así que entonces ahí está vamos a ver aquí he should he should very fast bueno ya te expliqué esto beside ok aquí esta palabrita ahorita vas a ver cuál es he speaks on the phone to ahora fíjate speaks él habla aquí estamos describiendo cómo habla él ¿verdad que sí? o sea que aquí ya no vamos a usar un comparativo vamos a usar un adverbio porque estoy describiendo la acción que realiza él como la realiza ¿verdad? Adriana Muñoz escribe he should he should type faster muy bien also he talks on the phone too faster bueno aquí nomás fíjate estamos describiendo lo que acabo de decir aquí estamos cuando digo he talks ya voy a describir cómo habla él por ejemplo he talks too loud ¿verdad? entonces aquí en este de aquí sí va a ser necesario que recuerden porque aquí estamos repasando comparativos y estamos comparando y estamos repasando adverbios ¿ok? y entonces ahora que por cierto también me gustaría mencionarles hace ratito yo hablaba sobre la palabra talk y speak ¿si recuerdan? bueno cuando nosotros estábamos yo les decía que cuando estamos hablando nosotros de hablar con alguien usamos la palabra talk y cuando es de idiomas usamos la palabra speak pero también usamos la palabra speak en artefactos electrónicos como lo sería un teléfono ¿ok? así que podemos usar en este caso en teléfono ambas son correctas podemos usar talk o podemos usar speak pero lo más común lo más regular sería speak on the phone hablar en el teléfono ¿ok? José Membrano escribe he should type faster muy bien instead esta no he speaks fast on the phone ok aquí voy a ver si hay algún adverbio y si no me voy a regresar ok muy bien ya me voy a pasar aquí para que vean miren aquí quiero que presten atención observen él debería de teclear más rápido lo primero sería he should type faster aquí está más rápido esto es el comparativo de cómo lo debería de hacer de cómo lo hace y cómo debería de hacerlo ahora además para decir además en inglés decimos in addition cuando tú quieras decir además in addition also quiere decir también ok entonces palabras que están aprendiendo recuerden apuntarlas in addition además ahora observen aquí he speaks lo que les decía miren lo que les decía que cuando hablamos usamos artefactos electrónicos para comunicarnos también vamos a utilizar la palabra speak junto al igual que con idiomas ok pero también se puede haber dicho he talks on the telephone o on the phone también pero speak sería lo más utilizado cuando referimos al teléfono pero aquí les falló que recuerden que speak cómo habla ocupábamos adverbio recuerden los adverbios terminan con li porque el quickly describe cómo habla y el to refleja el negativo del jefe o sea él tiene una queja de que habla muy rápido entonces aquí es muy rápido en español yo les dije que usamos la palabra muy y un adjetivo pero en inglés no en inglés usamos la palabra muy ya sea bury o sea to según sea el caso si es positivo o negativo pero en inglés si describimos acciones es obligatorio utilizar adverbios cuando estamos describiendo acciones aquí la acción cuando digo in addition he speaks además él habla cómo habla too quickly muy rápido entonces en este caso nuevamente ocupábamos un adverbio en el primero ocupábamos un comparativo porque estamos comparando cómo hace él una cosa y cómo debería de hacerla ¿verdad? entonces él debería de teclear más rápido he should type faster porque teclea muy lento entonces tiene que teclear más rápido comparativo y en la segunda aquí ahora sí que describo cómo habla y lo hace too quickly así que es necesario utilizar adverbios está quedando claro chicos y chicas déjenmelo saber en los comentarios porque si no con mucho gusto yo puedo hacer un repaso rapidito o bueno ya casi no nos alcanza el tiempo pero trataría de hacerlo un repaso rapidito sobre adjetivo comparativo superlativo y adverbio para que puedan ustedes recordar pero si está quedando claro pues déjenmelo saber en los comentarios y vamos a hacer una diapositiva más no nos va a alcanzar el tiempo pero vamos a hacer una diapositiva más así que véanla y con esta estaremos terminando por el día de hoy y ya terminaremos este en la próxima clase así que él debería de hablar más lento y recuerden aquí miren debería de hablar y aquí debería es un comparativo verdad porque está comparando cómo lo hace de cómo lo debería de hacer y recuerdan que los comparativos tienen esta palabrita clave miren más lento lento es el adjetivo más es lo que hace que sea comparativo comparando ok y ahora Michael quiere que le vaya bien en el trabajo o en el empleo cualquiera de las dos puede ser que le vaya bien en el trabajo o en el empleo así que presten mucha atención entre los comparativos y si acaso será necesario usar algún adverbio si no pues no hay que usarlo de acuerdo así que escribe en los comentarios como dirías él debería de hablar más lento Michael quiere que le vaya bien en el trabajo o en el empleo mientras yo voy a revisar un mensaje que me llegó aquí en lo que ustedes escriben un mensaje que me lo vaya ok, ahora sí voy a pasar a los comentarios para ver sus respuestas, let's check it out, vamos a revisarlo y aquí vamos a ver dónde me quedé a ver aquí Adges dice, I have a question, ok Adges ahorita vamos a ver qué dice, Ramiro Menor, he should type faster, eso está bien Asti Rosales escribe, he should type faster in addition, he speaks on the telephone too quickly, yes ahí está bien Adges, dice teacher, pero en la clase anterior aprendimos si va el should, va seguido de to speak to walk, o yo lo entendí mal, si lo entendiste mal Adges, después de los verbos modales could, should may y otros que existen, solo usamos verbos en forma base, jamás infinitivos, después de un must, no puedo decir must to go, no puedo decir should to go, no utilizamos infinitivos en absoluto después de los verbos modales y should es un verbo modal could es un verbo modal ¿de acuerdo? entonces no va seguido de un infinitivo solamente de verbos en forma base no los confunda, se parecen el infinitivo es aquel que empieza con la palabra to y el forma base no la lleva, es la pura palabrita por ejemplo, work, eso es forma base to work, eso es infinitivo ok Ramiro Moreno escribe he should type faster in addition, he speaks on the telephone too quickly yes, good job Adriana Muñoz, he should type faster in addition, he speaks on the telephone too quickly good job Daniel Godinez escribe he should type faster in addition, he speaks on the telephone too quickly así es, nomás en in te faltó la n pero está bien, Daniel Araceli Pérez he should type faster in addition, he speaks on the phone too quickly muy bien Carlos Gallardo he should type faster he should nomás no lleva el to es type faster in addition, he speaks on the telephone too quickly Arjes escribe he should speak ok, aquí aquí no ocupábamos el to Arjes absolutamente para nada como decimos más lento slower ya quiere decir más lento el to quiere decir muy ok entonces o dices muy lento o dices más lento y aquí lo que queremos decir es más lento ok Michael wants to do well on the job eso está perfecto Aster Rosales escribe he should speak more slower bueno Aster Rosales recuerda que las que llevan ER los comparativos que llevan ER no usan la palabra more de acuerdo porque el ER es la palabra más ya está incluida Michael wants to do well at work aquí nomás es on the job ok en el trabajo porque at work es por ejemplo I'm at work estoy en el trabajo recuerda que at es para dar ubicación específica y aquí no estamos dando ubicación sino que en el empleo él quiere que le vaya bien Adriana Muñoz he should talk slower Michael wants to do well on the job yes good job nomás de preferencia recuerda Adriana speak sería mucho más común cuando hablamos vía telefónica José Sarango Sarango escribe the should type slowly no aquí si nos faltó mucho José por escribir Arges ok thanks you're welcome José Membreno he should speak slower he wants he wants to do well on his job yes está bien María Ortiz he should type faster in addition he speaks on the telephone too quickly bueno María Ortiz estos de la anterior está correcto Carlos Gallardo he should speak too slowly bueno aquí es muy pero yo no dije muy dije más lento ok el mismo error de Astrid me parece el tú no se ocupa aquí porque tú quiere decir muy Michael wants to do well on the job lo demás está bien Daniel Godinez escribe he should talk aquí usamos verbos en forma base no verbos para terceras personas después de un should así que es talk sin la s y de preferencia usa speak porque estamos hablando del teléfono Michael wants to do well on the job el resto está bien nomás la palabra job se escribe con no José Méndez he should speak ok no usamos verbos para terceras personas después de verbos modales ok así que should speak sin la letra s more slowly aquí está bien también porque usaste un comparativo de adverbio he wants to do well on the job el resto está bien he should speak more slowly también está bien comparativo de adverbio Michael wants to do well on his job también está bien he should speak slower muy bien Michael wants to do well on the job muy bien Araceli Pérez he should speak slower he wants to do well on his job muy bien Rosabra Mendoza he should speak slower Michael wants to do well on the job muy bien hasta Rosales corrigiendo he should speak more slowly Michael wants to do well on the job excellent good job ok vamos a ver la respuesta él debería hablar más lento Michael quiere que le vaya bien en el trabajo entonces la respuesta correcta es he should speak slower o more slowly ambas serían correctas Michael wants to do well on the job muy bien se fijan que ya se les empieza a ser familiar el que quiere que le vaya bien en el trabajo ya saben cómo decir que le vaya bien verdad to do well ok pues saben que me parece a ver permítanme poquito nos queda una diapositiva la termina vamos a terminarla ya nos vamos a descansar para que este how to say esté concluido y en la siguiente veamos la lección que sigue vamos a hacerla rapidito voy a leer aquí rápidamente escriban por favor cómo se dice él sabe ahora que tiene que intentar esforzarse un poco más él sabe ahora que tiene que intentar esforzarse un poco más y aquí recuerden cuando hay una palabra que es más esa es una clave para entender sobre los comparativos recuerden ok pero escriban lo que puedan y como puedan que estaremos viendo la respuesta y lo estaremos corrigiendo ok así que vamos a hacerlo rapidito aquí para no desvelarnos tanto él sabe ahora que tiene que intentar esforzarse un poco más y pues bien vamos a pasar a los comentarios ok tenemos he should speak more slowly he Michael wants to do well on job estaba bien donde me quedé bueno voy a leer este a ver José Méndez he should speak more slowly he wants to do well on job muy bien Carlos Gallardo he should speak aquí Carlos Gallardo no usamos verbos para terceras personas después de should could might después de verbos modales usamos verbos en forma base tampoco utilizamos infinitivos solamente verbos en forma base y no importa si es tercera persona ok he should speak slower he wants to do well on the job muy bien Anita Japón va llegando ya que estamos por terminar Anita that's ok don't worry no te preocupes lo bueno es que ya llegaste Anita recuerda dejar tu like vamos a ver como nos fue en esa transmisión por cierto pues bien no llegamos a los no llegamos a los 100 likes a pesar de que en total entraron 222 personas 222 personas entraron a esta transmisión y solamente tenemos 36 likes ya ven por qué razón la gente no quiere seguir recibiendo estas clases gratuitas estas clases están en peligro de extinción así que yo voy a lamentar mucho para aquellos que si estaban dejando su like y que desafortunadamente no pudieron no pudimos llegar a los 100 likes eso me va a dar tristeza pero bueno tengo membresías como ustedes saben membresías de bajo costo incluso en este nuevo curso que también acabo de iniciar que ya se los había comentado este apenas se emitió la primera clase mi curso de inglés sabatino challenge el reto de inglés sabatino donde tienes una clase en vivo privada esta no es pública esta es exclusiva para los estudiantes VIP está en vivo para responderte en tiempo real a cada lección va a tener hojas de estudio además vas a poder descargar también fichas didácticas las descargas recortas y las vas a poder estudiar va a haber fichas didácticas durante todo el curso además también a diferencia de estas clases de aquí vas a tener todas las notas de clase o sea que todas las diapositivas que yo estoy mostrándote en el día de la transmisión también vas a poderlas descargar y para aquellos que terminen el curso como obsequio por su cumplimiento les voy a regalar un puño de cosas con valor de 600 de más de 100 dólares perdón completamente gratis para los que lleguen al final del curso para darle más alegría al inglés las plazas como ustedes supieron son limitadas pero igual apenas se transmitió la primera clase la primera clase y ya está disponible para que puedas ver la repetición así que puedes inscribirte todavía a este curso de inglés sabatino challenge el reto de inglés sabatino y con un costo que se ajusta a tu bolsillo por solo 66 centavos de dólar podrás acceder a este maravilloso curso y se da los días sábados a las 7 de la noche luego te cuesta únicamente 66 centavos es decir 20 dólares cada mes y podrás participar de esta clase en vivo y de todos los beneficios que tiene mi curso de inglés sabatino challenge así que si estás interesado me lo dejas saber y bien pues vamos a ver ahora la vamos a ver ok o sea no quieren aprender esas personas son egoístas no les ponen interés a las clases así es así es jose son personas que digo no les cuesta absolutamente nada dejar un like y es y al contrario a ellos les beneficia pero bueno ni modo ellos se la van a perder entonces Astrid Rosales dice he knows now that he has to try a little ok aquí fíjate acuérdate Astrid estuvo casi perfecta pero quiero recordarte que la palabra to no quiere decir más quiere decir muy no las confundan muy y más son palabras distintas la palabra más se utiliza con los comparativos mientras que la palabra to se utiliza con los adverbios o con los adjetivos de acuerdo entonces pongan esa nota ok la palabra más con comparativos la palabra muy que puede ser very o puede ser to esa se utiliza con adjetivos o con adverbios de acuerdo pero estuvo casi perfecto ahorita vamos a ver la respuesta ok Carlos Gallardo escribió he should speak slowly aquí te faltó la palabra more slowly o el comparativo slower Michael wants to do well on the job el resto está bien Adjes escribe he knows now that he has to try el try va seguido de verbos en infinitivo try to make an effort a little more bueno casi estuvo más cercana a Astrid en la estructura pero ahorita lo vamos a ver Adriana Muñoz he knows now that he has to try to make to make aquí para decir un esfuerzo tendría que ser an a n en effort y a little harder aquí aquí si estuvo a little harder ahí está eso está bien también el he knows now that he has to try hasta ahí estaba bien Ademelián he knows now what he is going to have to study more no en esto ni siquiera estábamos hablando de estudiar estábamos del trabajo ok hay de José Sarango maestro estoy interesado en el curso cómo puedo comunicar con usted pues te puedes comunicar directamente a mi correo electrónico te lo voy a apuntar aquí y también voy a dejar el enlace para que vayas a ver y a ver los detalles de mi curso de inglés sin estrés para que veas todos los beneficios que encuentras y a un costo que se ajusta a tu bolsillo ok aquí lo dejo mira ahí está el enlace ese es el enlace para que puedas ir a conocer los detalles de mi curso todo lo que incluye ahí te da suficientes detalles y de igual manera me puedes enviar un mensaje en caso de que lo necesites ok pues bien vamos aquí a los comentarios para ver donde me quedé aquí Araceli también puso el to recuerden el to no se ocupa es la palabra más no es la palabra muy ok Rosales a ver he knows now that he has to try repetiste el to try a little harder ahí está eso es Rosabra Mendoza escribe he knows now he has tried harder bueno aquí si nos faltó Rosabra Mendoza nos faltó estructura Anita Japón he knows now that he has to try también te lo repitió yo creo que el autocorrector les está repitiendo a little more no aquí no ahorita a ver voy a leer uno más Carlos Gallardo he knows now that he has to try to make it try después del try ocupamos verbos en infinitivo es decir aquellos que empiezan con to make es verbo en forma base el infinitivo es to make lleva el to to make an effort a little more José Sarango gracias maestro para servirte José hace Rosales he knows now that he has to try a little harder ahí está pues bien vamos a ver miren aquí está era harder porque este es el comparativo recuerden que la palabra más es la clave de que es un comparativo cuando yo en español digo más lento en inglés digo slower ok porque lento es slow es más déjenlo escribo lo voy a escribir rápidamente porque miren en español lento en inglés slow en español más lento en inglés slower miren aquí es donde está la clave que es lo que les digo cuando ustedes vean o cuando en español digan más seguido de un adjetivo como lo ves aquí más lento el más del inglés es esto que ves aquí mira esas letras er al final del adjetivo porque el adjetivo es slow ese es el adjetivo slow y la palabra más es slower el er es la palabra más así que slower es más lento o sea está al revés en inglés ok entonces pero no confundan cuando decimos muy lento ahora la palabra muy esto es lo que les decía tienen que observar cuidadosamente miren la palabra muy esto es el berry o en su dado caso el to según si estoy reflejando algo positivo o negativo entonces si yo digo to y con estos no puedo utilizar el comparativo como tal por ejemplo si voy a decir muy lento sería to y ocupo el adverbio el adverbio recuerden que el adverbio es el adjetivo es el adjetivo pero con la terminación l y que esto lo utilizamos para describir las acciones entonces hubo confusión el día de hoy entre la palabra más y entre la palabra muy en algunos casos usamos el más y en otras el muy ahora esto de aquí del comparativo que terminan con er recuerden que solamente los que son de una sílaba como slow es una sílaba big es una sílaba entonces cuando el adjetivo es de una sílaba es cuando vamos a agregar er para convertirlo en comparativo y esto quiere decir que el comparativo lleva la en español sería más la palabra más ok pero la palabra muy no es la misma que la palabra más para que no la confundan así que muy lento very slowly o too slowly ok por ejemplo he types too slowly él escribe muy lento ok entonces espero les quede claro si no déjenmelo saber en los comentarios y con gusto les daré un repaso bueno el día de hoy ya no pero sí puedo hacer un repaso puedo hacer una clase de repaso para que les quede todavía más claro de acuerdo a ver tiene aquí ramiro moreno muchas gracias me suscribí apenas y tiene bastante donde estudiar así es ramiro qué bueno que ya formas parte de mi alumnado y definitivamente hay mucho material ahí para darle alegría a tu inglés verdad para que te mantengas motivado y quieras aprender cada día más José Méndez escribe he knows now that he has aquí no más have es para no es para he recuerda que para he she or it es has to try a little harder lo demás está bien aquí estaba repetido el have y el has el has el primero no se ocupa ok Carlos Gallardo he should speak more slowly Michael wants to do well on the job ahí está bien Carlos Rosaura Mendoza he knows now that he has to try a little harder perfecto Rosaura María Ortiz he knows now that he has to try a little harder perfect Ramiro Moreno he knows now that he has to try a little harder excellent José Méndez he know aquí no más lleva la s porque es tercera persona he knows con la s he knows now that he has to try a little harder ahí está la estructura está correcta José Méndez solamente que falta la letra s en el verbo conocer he knows o saber ok y Astrid Rosales opina que sí creo que necesito una clase de repaso perfecto pues entonces voy a preparar sobre todo una clase de repaso de lo que viene siendo el very el to los adjetivos los comparativos los superlativos y los adverbios así que voy a estar haciendo una clase de repaso para que refuercen para que refresquen la memoria para que recuerden también muchas otras cosas y pues bien vamos a empezar a darle click a este de cien ahí que se vean muchos a ver quien quiere apoyar con corazocitos y cienes y ahí iconos de festividad y todo a ver quien quien se anima a empezar a presionar ahí que se vean bonitos en la pantalla porque se ven suaves verdad vamos a ver muy bien ahí están excelente y pues yo agradecido también de que tengan la confianza de permitirme que yo sea su profesor de inglés y contento con el avance que están teniendo ustedes la verdad es que estoy muy complacido y hoy me siento orgulloso de ustedes porque están teniendo ese avance que yo estoy esperando recuerden que ustedes van a ser mi primera generación graduada en youtube live ok ok a ver vamos a ver aquí franklin pierre dice hi teacher i want to speak to you privately ok franklin pues para yo poderte mandar un enlace y hacer una videollamada escríbeme primero a mi correo electrónico escríbeme ahí y ahí te voy a mandar un enlace de una videollamada para que puedas platicar conmigo y me digas que es lo que necesitas ok aquí jose méndez he knows now that he has nomás faltó el to try ahora faltó el to to try a little hard todo lo demás está bien daniel godinez escribe he knows now that i'm bueno el i'm no se ocupa that he has to try a little harder nomás elimina el i'm araceli pérez thanks teacher you're welcome de nada astro salas thanks teacher good night see you on saturday ok you have a good night see you on saturday y adhes escribe dejen su like los nuevos vamos a apoyar esta clase así es déjenla para que puedan seguir teniendo la ventaja de tener estas clases completamente gratuitas incluso entraron 245 personas y únicamente 43 likes es lo que les digo miren que les cuesta dejar un like para si son 243 las que entraron a la transmisión deberíamos de tener por lo menos la mitad de likes que serían 120 y tantos verdad entonces eso sería como que algo justo así que bueno pues hemos llegado al final de la lección y yo paso a retirarme carlos gallardo escribe he know now that he has ok aquí carlos gallardo el no lleva una s y después del has recuerden que después del verbo have ocupamos verbos en infinitivo have or has to try a little harder así es recuerden que después de los verbos like want need have usamos verbos en infinitivo de acuerdo y pues bien aquí José Méndez thanks teacher good night god bless you you're welcome likewise igualmente de nada Rosabra Mendoza thank you teacher happy good night everyone see you next week ok see you next week y pues bien hemos llegado al final de esta maravillosa transmisión de esta maravillosa clase yo espero verlos nuevamente si Dios lo permite el día lunes y para aquellos que se inscribieron a mi curso de inglés sabatino yo los veo el día sábado si Dios lo permite y all have a good night and god bless you all que pasen muy buenas noches y Dios los bendiga a todos bye bye y 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